Estamos con Rodrigo Sarriaga. Rodrigo, bienvenido. Estamos a poca hora de iniciar el partido contra Nicaragua. ¿Cómo te encuentras para este juego? Bien, contento. La verdad que contento por el grupo, contento de estar aquí representando a la selección. Y pues nada, ya listos para lo que es enfrentar a Nicaragua, que son los rivales del inicio. En el poco tiempo que se pudo trabajar, ¿cómo crees que va a plantear el profesor el partido para el día de mañana? Bueno, yo diría que de la misma manera que se planteó contra Costa Rica, un orden táctico. Y pues nada, entregar todo lo que tenemos como jugadores de Guatemala sabiendo lo que representamos. ¿Sabes algo de Nicaragua? De la selección. No mucho, no mucho. Ahí vimos un poco del partido de Barbados. Ahí estuve, bueno, yo de mi cuenta, investigando, pero ya el trofe nos dará conocer los puntos fuertes y los puntos débiles. Muchas gracias. Gracias.